Muy buenas noches, Javarim y Javarot. Bienvenidos a nuestro estudio. Hoy es, adivine quién me puede decir qué día de el calendario estamos hoy. Hoy es Kaf Belul. Hoy, martes 5 en la noche, ya comienza el 20 de Elul, Kaf Belul, y nos vamos acercando despacito, despacito, al 29 de Elul, y de ahí a Rosh Hashanah y a Yom Kippur, en este Elul del año 5783. Muy importante. Queremos aprender, queremos aprender a vivir. Muy importante tener ese calendario. El calendario lo pueden bajar en el Kuchufli, en los vínculos. Y si lo quieren sacar, vayan a Jibkal, pueden sacar un calendario con todos los detalles de Shabbat para donde viven. Muy sencillo. Ok. Seguimos con la Mishnah número 10. Shemayá y Avtalión recibieron la tradición oral de estos últimos. ¿De quién? De Shimon Ben Shetak y Yuda Ben Tabay, que son los que supervisan esa última etapa, donde el poder pasa a los fariseos. Voy a dejar esta franja rosa aquí. Es un color bastante bonito. Para recordarles que Sefaria es, en mi opinión, uno de los espacios más revolucionarios. Y si tienen 2, 3 dólares, 4 dólares que donar, ese botón lo necesita. Que toda la Torah esté disponible cada vez en más idiomas, en más traducciones. Esto va a cambiar el mundo. Entonces, Shemayá y Avtalión reciben de Shimon Ben Shetak y de Yudah Ben Tabay, que dice Shemayá, ama el trabajo. Y no trates de ganarte el favor del reshut, de los gobernantes. ¿De qué momento estamos hablando? Shemayá y Avtalión son los sabios que tienen que dirigir a la comunidad farisea a través de la transición de los reyes jazmoneos al reinado de Herodes. Herodes, un rey que se alinea inmediatamente con Roma y recibe mucho poder, mucha riqueza, mucho, bastante autoridad. Y ese es el contexto en el que está diciendo Shemayá y Avtalión. Y creo que este es un Rambam que toca traer. Es un Rambam bastante, bastante a tono y creo que nos va a hacer mucho bien. Reshut, ¿de qué estamos hablando al final de Reshut? Es involucrarse en cosas de política, en cosas de poder. En estas tres cosas que nos está sugiriendo Shemayá, yo estoy estableciendo mi fe, estoy trabajándole a mi relación con el Rambam, y estoy metaken ettaolam, estoy haciendo ticún olam, estoy creando cosas buenas. ¿Qué pasa si yo no amo mi trabajo? ¿Qué pasa si yo no invierto en que haya comida en la mesa y que haya estudiantes con buenas ideas en la cabeza? Se ha dicho de paso, se nos olvidó hacer la Berajá, pero ya vamos, dejemos terminar aquí al Rambam. Una persona que no ama lo que hace, eventualmente va a acabar en un sitio estrecho, y esto va a ser malo para el mundo y va a ser malo para su emuna. Hay que tener estabilidad primero. Mucha gente me dice, yo me quiero ir a estudiar a Yeshiva, me quiero ir a vivir. Hay que poder... Hay tiempo para esto, hay tiempo para esto. Hay formas de hacerlo, hay etapas en la vida para hacerlo de una manera más fácil. Jóvenes aprovechen, y los viejos también aprovechen. Cuando uno tiene hijos es ya más complicado, pero también estamos abriendo puertas. Hace 10 años esto era imposible, imaginen en 5 años que va a ser posible. Entonces, hay que amar lo que uno hace, porque si no, la emuna se cae y el mundo se cae. Cuando una persona está involucrada en ser un líder, van a pasar pruebas. Ser líder no es fácil. Ser la persona a la que responde... Van a pasar ni si o no. ¿Por qué? Porque el mundo es complicado. Y van a pasar cosas malas. Y también van a haber envidia de otras personas. Y con todo el conflicto del liderazgo, todo aquel que sabe que es líder, todo aquel que busca, entre más poderosa la organización, más difícil, a veces más tóxica, entre más poder tiene uno, más competencia hay, más riesgo de perder la emuna. Algo que aparece en el Talmud. Esto es sabiduría talmúdica. Dice, una vez una persona es establecido parnaz sobre la comunidad. Es decir, presidente de la comunidad. Aquellos que han servido en posiciones de liderazgo van a sentir con la cabeza, pero espero que también puedan sonreír con el corazón, que el Talmud reconozca que cuando una persona asume el poder en la comunidad, desde arriba se le hace como si fuera malo. Ciertamente cuando una persona tiene el poder, a veces uno queda pintado de una manera muy negativa. Esas son las dificultades del liderazgo y por eso hay que esperar que el liderazgo que uno cargue sea pequeño y que lo cargue con bastantes personas. ¿Por qué? Porque estas envidias, todas estas peleas de poder, no son buenas. Algunas Shemayá y Aftalión vivieron en su infancia, todas las guerras, todos los intríngulis. Saben que esto no lleva al ticún del mundo ni al ticún de la emuná. ¿Por qué? Porque para poder vivir una emuná, para yo poder tener estos momentos de contemplación, de reflexión, de introspección, yo necesito cierta tranquilidad. Yo necesito cierta estabilidad. Una vez uno trata de meterse en cuestiones de reshut, ya de política de alto nivel, y en este caso es la política imperial de Roma, y aquí el Rambam dice en los tiempos antiguos, y el Rambam puede escribir esto con toda la autoridad del mundo, porque él fue la persona encargada de su comunidad, ante el sultán, ante Saladino. Entonces, él sabe lo fuerte que pesa esto y lo difícil que es para la persona que guarda el poder mantener la emuná y mantener a veces el liderazgo que permite que las instituciones sobrevivan. Y dice, Aparece en la ciudad de Nob y aparece como el gran conspirador anti-David en la corte de Saúl, y el Talmud lo presenta como un jajam, como una profeta. Y aún así, midió mal las consecuencias de su política, y acabó siendo el villano, y acabó muy mal. Meterse en política, nos dice Shemayev Talion, no es una buena forma de preservar. El liderazgo tiene que cargarlo a alguien. El liderazgo tiene que cargarlo a alguien, y esperemos que la gente que lo cargue sea buena. Si se pueden ver la película ahorita de Golda con Helen Mirren, muy difícil, pero esas son las decisiones que a veces toca hacer. Y hay aquellos que preferimos no tomar eso y simplemente tratar de levantar el mundo un poquito, un poquito. Amar lo que hacemos, tratar de no tener srara sobre nadie, de no dominar sobre nadie. Yo no quiero tener dominio sobre nadie, y no y no meterse en intríngulis con los imperios, ni con la autoridad, ni con la política. Palabras muy sabias de Shemayah. Y pude pasar toda esta Mishnah sin hacer chistes de mala categoría sobre la Rabanuta en Israel. Entonces, todo, todo fue muy bien. Abtalion dice Chachamim Abtalion habla directamente Asus Kolegas Shemayah Le habla todo Israel Abtalion habla Asus Kolegas Hizharu Bedivarikhem Shema Tachovu Chovat Galut V'tiglu Limakom Mime Harain V'yishtu Hathalmidim Habayim Acharikhem V'yamutu V'nimca Shem Shem Mitechalel Sabios Tengan cuidado en lo que dicen Hablando de esto Para que nos Para tener un poquito de conciencia De que estamos en un sitio sagrado Y que tenemos una obligación sagrada De entender De tratar de entender Que no se nos olvide nuestra Haberachá De Rafi Y lejun Y abenakana Y ratzom Elfanech Adonai Loay Shelo Yere Dabar Takal Yadiv V'lo Akashel V'dabar Alachá V'ismechu V'chabaray V'lo Omar Al-Tamé Tahor V'lo Al-Tahor Tame V'lo Y'kashel U'chabaray V'dabar Alachá V'ismach Bahem Ok Volvemos entonces A Aftalión Mucho cuidado Con vuestras Con vuestras Palabras Tal vez Por las palabras Los sabios De nuevo Son líderes Y a veces Sus palabras Los ponen en Problemas Con la autoridad Con otros rabinos Con otros sabios Y que le pasa Al sabio Cuyas palabras Se salen De lo común Acaba Exiliado Y en el exilio Beberá Del sitio De aguas Malas Ve'ishtu HaTalmidim Havay Mahrejem Y los Los alumnos Que vengan Después Beberán De esas aguas Y morirán Venim Tzashem Shamay Mitchalel Y es aquí Que el nombre Del cielo Es profanado De que estamos Hablando El Rambam Trae aquí Una explicación Y lo pone En el término De Apicorsut Es este tema De la herejía Y en la época De Aftalión Y de Shemayá Estaban tratando De clarificar Cuáles eran Las creencias Del judaísmo En este momento Todavía la Biblia Por ejemplo No existía Como canon Los libros Los libros de la Biblia Ciertamente existían Pero nadie había dicho Estos libros Están aquí Estos libros Son el Tanaj Y estos otros libros Macabeos Eclesiástico No están Dentro del canon Eso todavía No había pasado Entonces Es un proceso De aclaración Hay muchas sectas Hablamos la vez pasada De Saduceos Y de Moetusianos O de Hasidim De los Esenios Entonces Hay mucha división Y lo que Aftalión Dice es Hay que ser responsable Hay que ser responsable Yo quiero que la gente Me entienda bien Para esto Yo debo evitar La ambigüedad Particularmente En temas Donde estoy hablando De temas importantes ¿Cierto? Son temas de filosofía De como la gente Entiende a Dios Y también creo que Hay que entenderlo De otra manera Y es Aquí el problema Es Ser exiliado Al sitio De las aguas malas Las aguas malas No es Cierto contenido Hay gente que dice Ah Tú no puedes estudiar Cierto tipo de Torah No podemos estudiar Ciencia No podemos estudiar Evolución El que diga esto Está en desconexión Y está en ignorancia De Al menos Dos mil quinientos años De De ciencia judía Y de gran interés En las ciencias Por parte del judaísmo Y sin ningún problema Cada generación La ciencia Que nos va presentando El mundo Cada vez más diáfano Aunque Increíblemente lejos Sabemos que lo que vemos Del mundo Es muy limitado Pero cada vez Vemos el mundo Más diáfanamente Y esto Vamos Armonizándolo Con la Torah ¿Cuál es el problema Del lugar De las aguas malas? Es la soledad La gente Que sale De De escribir A veces Del monte Que vienen Del aislamiento Y dicen No tengo Este tratado Cabalístico Y están conectando Un montón De cosas Es porque La gente Sola Uno Solo Consigo Mismo Se envenena Particularmente Si está bebiendo O sea Oh estoy leyendo La Torah Estoy estudiando Torah Por mi Solo No La tradición Rabinica Nos está diciendo Busque ayuda Busque comunidad Haz de ti Un rabino Busca comunidad Hace 15 años Esto era muy difícil Si la hace hoy Es más fácil Y quiero terminar Con esto Que no quería ir De aquí para allá Con la Con la línea Mucha gente Me ha dicho Que si la línea Va a estar Línea temporal Va a estar disponible Cuando esté un poquito Más terminada Voy a poner Voy a poner Varias ediciones ¿Dónde están Messie Shemaya Y Aftalion Shemaya Y Aftalion Están aquí Es decir Ellos son los líderes Que van a ser Los maestros De Gilel Y Shemay Los maestros De Gilel Y Shemay Y tienen que Llevar al pueblo Durante El reinado De Herodes Un reinado De mucho crecimiento Pero de muchas guerras De mucha división De muchas sectas Nuevas Apareciendo Por todos lados Y Por si no lo sabían Tanto Shemayá Como Aftalion Eran conversos Esa es la tradición Shemayá y Aftalion Los dos grandes líderes Farisaicos Eran Conversos Y yo creo Y esta es una teoría Que he estado Desarrollando Comparando estos textos Con Josefo Y con otras fuentes Históricas Que posiblemente Lo que le dio La ventaja Cultural Al movimiento Farisaico Lo que le dio La ventaja Cultural Al movimiento Farisaico En este momento Importante De la historia Judía Central Fue que fue El único Movimiento Que no se aisló A los conversos Los saduceos Eran todos Kojanim Eran todos Gente de la High Society De Jerusalén Esta gente No quería conversos Los esenios Depende de como Uno lea A Josefo Y tengo que comparar Tengo que ver Si esto también Es cierto En los rollos De Damasco Y en el rollo De la disciplina Pero creo que Estos grupos Monásticos Que se iban A vivir En el monte Todos hombres Eran comunidades Segregadas De hombres Que se iban A vivir En el monte Estudiar Sus libros Y estudiar Torá Alejados Del mundo Estos grupos También Discriminaban Y los fariseos Como vemos aquí Tenían conversos En un eslabón Central de la cadena Shimon Ben Shetach Todo esto viene Desde Moshe Rabbeinu Y este eslabón De Shemaya Y aftalión Son conversos ¿Quién también Es converso? Bueno Hijo de conversos Herodes Herodes El padre Herodes Era un Converso Idumeo La madre Herodes Era una Conversa Nabatea Herodes Se veía A sí mismo Como judío Mucha gente No lo veía A él Como judío Lo veían A veces Como judío Cuando convenía Una persona Muy Muy complicada Y una prueba De que el poder Corrompe Y enloquece Este hombre Mató A sus propios hijos Mató Mató A muchísima gente Y tal vez Fue uno De los Administradores Más Eficaces Y de los Defensores Militares Más Estratégicos Que ha tenido El pueblo De Israel Entonces Una figura Complicada Y en este Eslabón Hace dos mil Años Donde los Hasmoneos Se exparcieron Por todo Eretz Israel Galilea Idumea Y comenzaron A ser un Poder local Ahora comienzan A jugar Dentro del Juego Romano Y parte De O sea Parte de Que Herodes Acabe siendo El rey Es porque Herodes Era amigo De Marco Antonio Estaba jugando Con César Con César Augusto Y en este Momento De De opresión Es Shemayá y Aftalión Quienes traen Este mensaje Que es un Mensaje De Amar Lo que uno Hace No buscar Honor Y cuidado Con involucrarse Con Los juegos De alto Turmequé Porque Acaban Corrompiendo Dos Conversos Maravillosos Y vamos Y vamos a Pasar De ellos A los Dos Sabios Posiblemente Más Famosos De este Período Hilel Y Shammai Pero esto Será Mañana Nos vemos Muy buenas Noches Noches Noches